Tras un viaje de 10 años y de 6.000 kilómetros, la sonda Rosetta está a punto de empezar la misión en la que los científicos esperan entender un poco más sobre el origen del universo. El miércoles pasará a 100 kilómetros del cometa Churyunov-Gerasimenko y empezará a orbitar para estudiar su núcleo. Esta será la primera fase cuando esta bola de nieve sucia todavía conserve el hielo en su superficie. Cada paso de la Rosetta es histórico, ningún instrumento científico había estado tan cerca de algo tan antiguo, 4.600 millones de años, anterior a la formación de los planetas. Rosetta es uno de los orgullos de la Agencia Espacial Europea, que se gastó 1.300 millones de euros en su construcción. La misión durará hasta diciembre de 2015. Esta es una misión fantástica, la primera vez en la historia tratar de encontrarse con un cometa y aterrizar en él. Es un largo viaje porque tenemos que alcanzar la velocidad orbital del cometa. La órbita de Rosetta se irá haciendo cada vez más cercana, primero a 30 kilómetros y después a 10, hasta terminar en 2 o 3. Y en noviembre de este año se llegará a la operación más delicada, la deposición en la superficie del robot laboratorio Philae, que permitirá tomar muestras y analizar su composición. Si todo sale bien, además, Philae tomará unas imágenes únicas nunca conseguidas. El cometa se acercará al sol progresivamente hasta que en agosto de 2015 esté lo suficientemente cerca para que el hielo que lo recubre se derrita y su brillo impida observar su núcleo.